Muy buenas a todos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en Bosque de Gazapo, tenemos que ir a la cascada, a la gruda de la cascada, estamos con Durán, nuestro protagonista, que hemos escogido, y bueno, vamos a investigar un poco, a ver si encontramos alguna cosa interesante, por aquí, evidentemente vamos a enfrentarnos a los enemigos, y esto parece bastante, esto es una playa guapa, Bueno, no luce mal, eh, pero está bastante guapo, un cofrecito, una hierroa estelar, a ver los menús, vale, los menús son con la cruceta, vale, ahí está, vale, se maneja todo con la cruceta, esto revive, como siempre, el caramelo, como siempre va a curar, Semilla de objeto, restauración de 50 puntos de vitalidad a todos aliados, anula las alteraciones, raíz creativa, alterados, esto que es, cuerda magia, transporta al grupo, la entrada, y el chocolate, como siempre, 500 puntos de vitalidad, Pues las 500 puntos de vitalidad, como bestia, ¿no? Ya no recuerdo cuánto era, en serio, toma, me parece que eran 200 puntos de vida, el caramelo eran 50, 100, chocolate 200, Y luego estaba la miel, me parece, ¿no? Vale, vamos para adelante. Vale. O sea, no crees, aquí no llegamos, eh, va a faltar un, un poquito de entreno, ¿no? Mola el mapa porque te va saliendo la huellita de por donde has estado, para saber por donde vienes. Eso está chulo, es un detalle. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Jofre! ¡Jofre! ¡Quenta, Lucre! ¡Me he entrado a tener nivel 3! ¡Ese Dural! Nos hemos encontrado pronto con Ángela. ¡Muy bien! Esa barra de abajo es el especial, ¿no? ¿Para un boss por aquí? Hay una... una dispa de esas. Ahí viene. Esa barra de explorativa. Uy, ¿por aquí se puede venir? No, es broma, no se puede. Se han engañado un poquito ahí, ¿eh? Otra otra de estas aquí. Seguirá mejor ahí vos. No me gusta la llave nada ahí. Oh, 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 me están dando. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la contrafuerte... La es la de más. vale no se va a dar eso, no estoy en juego, los enemigos no me hacen ni daño pero bueno, ah me he marcado, me estoy desviando un montón, no presta atención a la estrella mire entre los enemigos, ojo, el terreno quizás un poco pantalonso o los enemigos se ponen a nieve los míos vale, vamos para arriba, no se si volverán a aparecer los enemigos, donde hemos pasado es un detalle, que ahí me marca algo verde, eso que es un jarrón no hay nadie me tiene, pero he visto una extraña luz que flotaba en el lago, quizá vuelva a aparecer esta noche Sobre el lago ¿Qué lago? ¿Puedo saltar, no? Yo lo que he visto es el cofre de este señor Cofresito Mucho chocolate Mucho chocolate No voy a prestar atención Está guapa Hay algo que hay que hacer Algún oscuro, alguna cosa Oh no, no me gusta esto No hay vista, ¿no? Efecto atrás Para nada Vamos a esa indicación Estábamos pasando el tema Y no debemos de pasar tanto Me he perdido un poco Oh, me rodean Golpe fuerte Cuidado 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 Queda uno, ¿no? Vamos a hacerlo ya 89 tira Vamos a darle un grave, ¿no? ¿Recuperamos? Sí, grabamos Grabamos Sí Tengo guardada Vale Vamos así donde nos dicen Estamos pasando aquí del tema Y no es plan de pasarse el modo historia Y me han desafiado un vuelo aquí ¿Quiere la poner a por mí? Le he pillado mucho todavía a los... A los golpes como funciona Vale 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 Ahí está la cascada Madre mía, la vuelta que he pegado yo Ah, está protegida Una fuerza invisible bloquea el camino O de la figura antes que hemos visto La azul, la esa Ah, esta barrera puede hacer resistencia Encuentra el modo de eliminar la barrera Por donde he estado antes Ah, yo tengo la información A ver si alguien sabe cómo eliminarla Ahora, la elimina Ahora, la elimina O de la revdas liquidificado Entonces no se han convertido en Hope Encuentra el mismo No se ha Ahí viene el boss Vale, con arte de magia no, pero tenemos que hacer magia para que desaparezca Pero que venga alguien y la quite, pues como que no Ángela, quizás nos ayude O quizás no, no sabemos Ya os digo que este juego no lo he disfrutado yo en su versión de Super Nintendo Entonces me pilla nuevecita, nuevecita Nadie me cree, pero he visto una extraña luz que flotaba sobre el lago Quizá vuelva a aparecer esta noche Eso me lo ha dicho otro hombre por antes Seguramente sea un enemigo Tengo que ir al norte de la aldea Ese me pierdo con los pueblos Me gusta mucho hablar De los personajes Una vasija vacía Con fraude A ver, no es una señora, ¿no? Está preocupada Para llegar a la otra orilla del lago hay que atravesar la gruta de la cascada al este Sin embargo está bloqueada por la bandera a salvador Wender Ve a la posada En la posada siempre se solucionan todas las cosas estas ¿Por qué? Porque hay todo tipo de gente y siempre hay soluciones para todo Vamos a la posada Tengo un anciano aquí La estancia cuesta 6 lucres, ¿quieres alojarte? ¿Hasta la noche? Sí, porque nos han dicho que por la noche hay una luz en resplandor en el agua Entonces tenemos que quedar hasta la noche Un sueñito hasta la noche Si no, ¿qué sentido tiene acostarte hasta la noche? Vamos, tenemos que echar una siesta Pero no toda la tarde Ahí está la luz El señor no nos ha despertado ¿Qué es eso? ¿O qué es? Una luz Ay, el hombre está preocupado Creo que mis ojos me están jugando una mala pasada ¿Tú también has visto esa luz entonces? Impresionante Sí señor, vamos, vamos señor ¿Qué? ¿Qué es esa luz? ¿Un monstruo? Haciendo pasado algo en el pueblo Esa luz es el contrincante a mi altura ¿Contrincante? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú crees espada? Sí que tenías razón Te dije que había visto una luz Entonces vas a tener el contrincante Ah, lo he dicho el Durano, hostia Oh Perdone, caballero ¿Qué? Pues una luz Me gustaban Ahora veremos ¿Qué? No sé que venga un boss y unas crujas ¿Sabes? Que no sabemos cómo salen cosas aquí No me acuerdo de siempre La mantis del Seed of Mana al primero se le gana Pero es jodido, ¿eh? Se ve intenté no pierde Pero como tal, descuides, pierdes Ah, y si vamos a ir a la figura que ya han estado antes Voy a darle vida Duran, tira Tira al suelo y te mata Vamos Tío, es el camino ¿Lo sabes tú? Aquí tienes, aquí Aquí, aquí Te he quedado ahí Oh, helada Oye, ¿estás bien? Sí, me encuentro mejor ¿Quién eres? Me llamo Duran y soy un soldado de Valsena Vi la luz desde la posada de Astoria No me queda más remedio, tendré que ahí servirme Un momento ¿Qué? Nada, nada, te lo diré más tarde Necesito que me lleves a Wendel para hablar con el sacerdote de la luz No puedo continuar volando por mi cuenta Yo también me dirijo allí Pero hay una barrera alrededor de la cueva que conduce a Wendel Así que no la tenemos difícil, lo siento Pues cuida, yo puedo eliminar esa barrera Eso sí, démonos, pues se han producido un terrible incidente en el santuario de Mana ¿Es Astoria de Mana? ¿Entonces? Oh, vos ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Tengo que regresar rápido Hemos de irnos, permíteme y descanse Voy a estudiar un rato, no verás, pero te espidas Estaré contigo en todo momento ¿Qué? ¡Espera! ¡Date por más a los laureles! ¡Vámonos contadores de Astoria! ¡Ah, no, no, es de dentro de mi cabeza! ¡Qué cosa más extraña! ¡Date prisa! Vale, vale, ya voy Él ha decidido acompañarte ¿Por qué quieres ir a Wendel? Necesito hacerme más fuerte Hoy tú también tienes problemas A ver... Nivel 4 No me voy a dejar, estoy en combate, no me voy a dejar, ah, he huido, pues he vuelto, he vuelto para darles. No, no le voy a dejar, no le voy a dejar. Pasadran, pasadran, va, ya llega el momento de pasar un poco de ello, si no esto... Buah, despeta todo. Me ha gustado mi historia, tío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y la gente? Me da la nariz que sobra de los hombres, bestia. ¡Esos cobardes! No hay tiempo que perder, hemos de hablar con los hombres de la luz cuanto antes. Welder se encuentra en peligro. Regresa la ruta de la cascada. Me he pasado aquí, tío. Me he rotado todavía. No queda nada. Si, si, la gente de aquí ha apalmado. ¡Gracias, a los detalles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pá hundred! Vale, si no fuera porque te subí a la barrera y estaría en Wendel, qué rabia. Bueno, pues justamente... ¿Dices que hay una hada que no se debe de entrar? Espera, ¿te recibes la luz sobrevolada en el bosque? Sí, menos mal que no fui a investigar, que no quiero más problemas de mi vida. Entonces entraos, ¿a qué? Podéis ayudarme a llegar a Wendel, que estoy molina. Y se está sobando antes todo el rato. Voy a jugar la aventura de Ángela, que se acaba de unir al grupo y ver cómo ha llegado hasta aquí. ¿Quieres jugar a su reciente aventura? Nota. No es posible guardar durante los capítulos de Flashback. Los objetos conseguidos se perderán. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No es posible guardar durante los capítulos de Flashback. ¿Vale? Los objetos conseguidos se perderán. Quiere que vaya a perder los objetos que ha conseguido Ángela en ese Flashback. Lo vemos. Vamos a ver cómo ha llegado Ángela hasta aquí. Vamos a conocer las personajes o tal. En eso se basa, ¿no? Conocer más detalles de ellos. O sea, hasta qué punto podemos cambiar de persona a ser igual las historias. ¿Cómo se pueden mezclar? Porque hay muchas combinaciones entre los seis. Perdón, vamos con Ángela. En el Reino de Altena, la magia de Reina Legítima era lo único que mantenía a raya las temperaturas gélidas de los nevados campos colindantes. Pero a medida que el maná del mundo se desvalidaba, también lo hacía su magia. Con el tipo de preinexión, normalmente el frío que ha llegado al castillo con las glaciales garras. Al igual que yo, podéis notar como la magia de Kiranamana de la naturaleza ya se desvanece, a medida que el maná se debilita, el asunto de extrema gravedad para Altena. Ahí está el mago Carmesí, el que nos atacó a nosotros. No nos quedaremos mano sobre mano mientras nuestro reino se desmoronará. No, ya hemos de abrir el portal del santuario de maná y hacernos con la espada de maná. Yo creo que este pavo es un copecocos. Están todas como diciendo lo que está diciendo, pavos. Silencio. Según la leyenda del portal del santuario de maná, tan solo se abre tras activar las ocho piedras de maná repartidas por el mundo. Como es obvio, ningún reino accederá voluntariamente a su efectividad a piedra de maná, así que tendremos que emplear tácticas disuasorias. Obtenerá la fuerza, de entradicación de los colegas de maná generarán con la espada de maná y gobernará desde su reino mágico. Es decir, que ayude a la reina legítima, larga vida a la altera! Y Ángela es la hija, ¿no? ¡Despierta, José! ¡Hola! ¡Silencio! No hace falta gritar, Alteza. Como veis, sabréis, Altaño solía ser el más exterso mago de la corte alteniense. Vale, vale. No hace falta que me des la plasta con cosas del pasado. Sigamos por lo que nos dejamos de ayer. Muy mal, ¿eh? ¿Qué le ha explicado una y otra vez que la teoría que no es suficiente para usar la magia aún no se ha manifestado en tu interior? Porque no la sientes de verdad. Pero si la hermana que no puede usar la magia, no se preocupa, no se preocupa. No se preocupa, no se preocupa. ¡Oh, ya estamos con las monsergas! Pues entonces nada de lecciones, mira tú por dónde. ¡Qué criatura! ¡Anda! ¡Ahí está Víctor! ¡Eh, Víctor! ¡Buenos días, princesa! ¿Habéis tenido ya las lecciones de magia? Ya sabéis que José viene a hablar conmigo y se queja cuando hacéis novillos. Así que la voy a saber pensar en un apuro que pasó. Ángela es la princesa heredera del trono de Altena. La princesa heredera del trono de Altena. La princesa heredera del trono de Altena. La princesa heredera del trono de Altena, Pero... ...se ha llegado... ...se ha llegado... ...se ha llegado. ...se ha llegado a los cortesanos. A veces de haber heredado la vieza de su madre, ...el encabado de realizar el máximo de cemento de hechizo. Aunque la margen corría por sus venas y ese faltado de atendimiento, ...no es necesario de cogerla por dentro. ¡Qué rollo! No va a pasar nada aquí. Explore castillo. Bueno, pues estamos con Ángela. Vamos a probar cómo funciona. La verdad es que lo tenía que haber cogido Ángela. Mola bastante más que Durana. No, pues vamos a enfermerarnos mucho en el tema de... ...de objetos, como hemos leído. Los objetos no lo van a servir para nada. Aparte a las princesas, las margen están platicando magia. Vale, es muy simpática. Gracias. Vamos a hablar con su madre, ¿no? Ah, no. La reina está en una reina importante. ¿Pueda debatir sobre el destino del reino? O algo así. Le llamo Carmini está con ella, claro. Creo que es un consejo de guerra. Vale. Le llamo Carmini. Si ese es un comecabezas... ...de los que no hay. Lo han dejado ahí. Pues él hace lo que... ...lo que le dan gana. Tenemos una dita aquí. Vamos a grabar, ¿no? Más que nada... No puedes grabar tu partido con un capítulo de flashback. Vale, o sea. Si te metes aquí... ...te lo comes, pero bien. Eso está mal, porque si te pillas justo en el momento que no quieres... ...hacerlo... Princesa, Víctor los está buscando. ¿Y dónde está Víctor? Mucho no me está buscando si está ahí dentro. No. Eh, pero esto qué es. Son cabinas. El mago Carmini se está adiestrando a otras tropas con más ahínco que nunca. Incluso algunas han resultado heridas. Se supone que son creajes del oficio. Más aún en tiempos de guerra. No pondría la mano en el fuego, pero creo que el mago Carmini sí quizá sea tan poderoso como la mismísima reina. Por fin os encuentro, Princesa. La reina de su consejero requiere vuestra presencia. Os estaréis esperando en los jardines. No es momento de andarse por las ramas. Dese prisa, Princesa. Por fin os va a volver. ¿Y si no fuera el mago Carmini sí el que fue a... ...a Valsena? No. No sé si fue algún clon, algún conjuro para crear un conflicto entre Valsena y Altena. A ver Víctor, no me cuentas. Princesa, ¿sabías que su magia está procurando las tropas para invadir Valsena? Hay alguien del mar, id a hablar con ella, por favor. Ve a sala del trono. A ver, que van a liar. Entra la princesa. ¿Y para esto? ¿Me paras para decirme esto? Despedida. Vale, ¿me estáis frustrando? Ángela, deja que te lo explique. Como sabes, hemos de controlar las piezas de maná para acceder al portal que leo al receptor de maná. Y hay la razón entre los planes sin pasear. Según la leyenda, la llave para abrir el portal de reactivación de las piedras de maná y nos proponemos entera el juicio de dicha leyenda, la primera piedra de todas será la que abriguemos al reino de la Altena. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Hay un susto de conjuro prohibido, pues requiere el sacrificio de quien lo lance a cambio del maná innecesario. Según tanto, mi mago y consejero como yo somos demasiado importantes. ¿Que quiero usar a la hija? Aquí es donde entras tú en escena. Usaremos tu cuerpo como canalizador de esa magia letal. Tu muerte resonará en la piedra de maná, en activarás y liberarás la supervivena magia. Hostia, que hija de... ¿Pero, madre? Es una desgracia, pero una desgracia con el linaje real. Me abochorno tu debilidad. Es un honor que tu insignificante existencia ha sido para tal fin. Acércate, hija. Hostia, que feo... No. No. Buah. Ha liberado toda la magia, eh. Ha desaparecido. Hmm. Ha sacado fuera del castillo. Va a tener frío, Ángela, eh. Por nada. ¿Dónde? ¿Qué? El sufro de castillo, pero ¿qué querría mi madre? Pero... ... 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 no sé señor near dónde dirigirme? Pero está claro que no podamos regresar. Es una aldea esta que podría ser mi única posición a estas alturas. El pececillos estos con las lanzas... Eh... ... ... Vale, antes Tres pobres, sin recibirlo Pues yo creo que cae Se lo hace a A Maokar, sí, a la madre El nivel no se guardará Vamos a echar los objetos con el nivel Y no tiene por qué no guardar los objetos, la verdad, es una tonta idea No hay así No hay niña Vamos a hacer ,, se debe Así que se sobre él Uy, estás pocha ya, ¿eh? Claro, me hace frío, tío. Hace demasiado frío, no puedo continuar así. Ah, quizás por eso estaba en la posada, ¿no? Quiero regresar a casa, madre, por favor. Bueno, el ruido es de cuando duermes en la posada. Ahora encontraría alguien la llevaría ahí. ¿Dónde está? No, no estoy en la posada porque aquí ya tenía tres camas, si os acordáis. Así que no sé dónde estoy. Por fin despiertas mi hija, te encontró tirada en los campos al congelador y te trajimos aquí, a la aldea de Alra. Es casa hasta que lo hayas recuperado del todo. Digo, mire, que la madre ha llevado a tu hija. Ya está, madre, la madre, se ha despertado. Viva, ¿puedo jugar con ella, profi? Ah, esa madre, no la molestes que estará cansada, yo juego contigo. ¡Yupi! Rosada Señora, no se que hace con mi vida, ¿me puede guiar? Es evidente. En cierto sé que es una gente que pide cualquier atisbo de esperanza y se deshumide en un oscuro agujero. Con eso ocurre, vía a la ciudad como Santa Wendel y pide consejos de hacer rote. Esta le está mandando a todos allí a Wendel, ya verás todo. Se acepta la luz. Participa en la oscuridad de la desesperación, necesitas esta luz que te guíe. Vía a Wendel joven, es tu destino. Va, a mí también me dijo lo mismo, vaya fraude. Ve a Wendel bla bla bla, pero solo le pregunté si mi próximo vivir será mi niña o mi niña y me tiene con esas. ¿Cuánto digo? Guau, está lo habiendo el negocio a este tío. Vía a la ciudad de Santa Wendel. No sé qué me espera allí, pero seguro que es mucho mejor que esperes aquí que me capturen en mi propia reina. Pienso ir, tú que hay algo peor que quedarse metido en el castillo y se aprendieron a usar magia, quizá mi madre me aceptara. Puede ser una oportunidad. La tienes que fundir por tratarte así el bullying que te estaban haciendo. No, 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 no. A lo mejor saben lo de la posada, ¿no? ¿Dónde estaban los firoles estos? Estaba dormido ahí y no me dejaba. Ángel ha terminado de contar su presión de historia acerca de cómo terminó embarcándose en tal aventura. Vale. Como dices, eres la princesa de Altera, entonces tienes que ser amiga de ese mago maldito mago. Pero qué tonterías dices, conspiro junto a mi madre para servirme mediante un hechizo. Y retorcería el pescuezo. Ah, pues ya somos dos. Ah, perdona, no lo sabía. ¿Y qué se trae entre más ese mago? ¿Quién es? Nada, bueno, hace años que no podía ser magia, al igual que yo. Nuestro maestro José se tiraba de los pelos con nosotros, pero un buen día se hizo con el interior de poder. Y de la noche. De noche a la mañana. Como caray, es claro, el consejero real, la reina, y encima se ve como si fuera una princesa. Muy fuerte, ¿no? Ah, mire la sangre de pensarlo. Así que es un mago muy pedroso. Bueno, yo pienso convertirme en el mejor escarachín de la cena. Así que no tendré ninguna oportunidad. Por cierto, ¿qué despista da? Me he apuntado por tu nombre. Durán, ¿eh? Muy bien. Tú le dices. Ah, se ha venido al equipo. Vamos a cruzar. Eh, hada. Qué impaciente. Espera un segundo, me encargaré de la barrera. Repite. Duta la cascada. Oh. Los moblins estos. Bueno, porque todos los enemigos son de... ¿Vamos a buscar una... a una nada? Y ahí hay uno. Y lo vamos a dejar en esta albante, ¿vale? Porque luego se va a bastantar la tora. Mejores a los enemigos que las tropas de la albana. En ese caso no me preocupa de tocarme con problemas. Pasa que voy a esperar, pero no me estaré enfriando en esta albana, ¿vale? No, no. vamos a dejar aquí grabando en esta parte en la gruta de la cascada vamos dirección Wendell, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo, ¡hasta pronto!